Walter, ¿sabes qué? A mí me encanta el plan del mercado de salud, el plan de Obamacare que yo tengo. Yo cumplo 65 horas pronto, me lo quiero quedar, me fascina, me encanta, es súper chévere. ¿Puedo hacer eso? Eso es lo que vamos a pasar a responder el día de hoy, no sin antes invitarte a que te suscribas. Apriete el perfil, suscríbete porque subimos videos diariamente. Y también te invito a que visites nuestra página en YouTube, Aprendiendo Medicare, donde tenemos más de mil videos, 1,100 videos. En realidad, 1,100 videos en español, totalmente gratis. Y si quieres saber cómo funciona Medicare, puedes visitar nuestra página de YouTube o ir a la clase Cómo Funciona Medicare. Y si no tienes agente, aquí te llaman, llámanos y te damos una ayuda en el proceso de inscripción. Pasamos a desarrollar el tema. ¿Qué cosa es lo que sucede? Medicare, por lo general, es para las personas que cumplen, para las personas que tienen 65 años o más. ¿De acuerdo? Yo entiendo que el plan de Obamacare que tú tienes puede ser muy bueno, de repente no tiene deducibles o de repente el precio es muy bueno. Sin embargo, cuando tú tienes Obamacare o el plan del mercado de salud, no puedes cometer el error de pensar que ese plan del mercado de salud va a reemplazar a Medicare. Medicare empieza el primer día del mes que cumple 65 años, por ende, el plan del mercado de salud se tiene que acabar exactamente un día antes o el mismo día, más tardar. ¿De acuerdo? Pero no puedes cruzar, no puedes llevar ambos planes, ¿sí? Entonces, tienes que recordar que obviamente Obamacare te acaba e inmediatamente Medicare empieza. Para que Medicare empiece el primer día del mes que cumple 65 años, tienes que llamar al seguro social tres meses antes de cumplir 65 años, ¿sí? Ahora, existe lo que es el periodo inicial de inscripción para Medicare, que son tres meses antes, el mes que cumple 65 y tres meses después. Walter, ¿y yo me puedo esperar hasta el mes de mi cumpleaños para poder inscribirme? Lo puedes hacer, pero si tú eres residente permanente, pues la mayoría de nosotros nos hemos hecho residentes o ciudadanos, ¿no? A través de un proceso legal, de ser así, no esperes, tienes que hacerlo tres meses antes porque por lo general, cuando tú eres residente permanente o te has hecho ciudadano, el seguro social te va a pedir ciertos documentos, posiblemente te pida la copia de tu tarjeta de residencia, posiblemente te pida tu partida de nacimiento original o la copia, posiblemente te pida el certificado de ciudadanía y qué cosa es lo que pasa, a veces nosotros vivimos tantos años en el país que con una mudanza, con otra mudanza, se nos pierden los papeles. Hay veces que te piden el reporte, los impuestos, ¿verdad? Los taxes que le llaman, ¿no? Los impuestos es importante que los tengas a la mano si es que lo piden o siempre es bueno que tengas en tu portafolio la copia de tus ingresos, de tus income taxes, ¿verdad? En caso te lo pidan. Entonces, no esperes a última hora, Obamacare nos reemplaza Medicare. Si tú ya sabes que empiezas el primero del mes, llama unas dos, tres semanas antes al plan del mercado de salud o a la gente que te inscribió en Obamacare y pues para que pueda ayudarte con la transición. Si necesitas a gente, nos das una llamadita y si quieres seguirnos y recibir notificación de todos los videos que subimos, dale clic aquí. Un abrazo y Dios te bendiga.